Alcanzar un óptimo rendimiento en vacas de leche solamente es posible cuando los requerimientos nutricionales están cubiertos. La metionina es uno de esos requerimientos vitales. La metionina es un aminoácido azufrado y forma parte de todas las proteínas sintetizadas por el organismo. Es un nutriente esencial para los mamíferos. Desde la década de los 60 es sabido que los cerdos y los pollos tienen necesidades de metionina. El uso de metionina en rumiantes se extendió en la década 90 como una forma de mejorar el rendimiento lechero y los resultados fueron claros. A las dosis adecuadas la metionina mejora el contenido en proteína de la leche. Pero la leche solo era una parte de la ecuación y al parecer no la parte más importante. La metionina juega un papel importante en el metabolismo de las vacas, la reproducción y la salud en general. Cuando conseguimos cubrir las necesidades de metionina de la vaca, casi siempre observamos un aumento en la concentración de proteína en leche, principalmente al principio de la lactación y una disminución de los problemas metabólicos en transición. Un técnico estaba teniendo problemas para aumentar la producción en una granja en concreto. Utilizó diferentes aditivos y suplementos sin ningún éxito. Entonces, según iba equilibrando los aminoácidos, se dio cuenta del nutriente limitante en esa ración. A medida que aumentaba el contenido en metionina de la ración durante un periodo de seis meses, aumentaba la producción. Al final consiguió aumentar 5 litros la producción. Este es un claro ejemplo de cómo la metionina era el nutriente limitante. A través de la formulación podemos conocer los requerimientos de metionina de las vacas y cubrirlos, ver los beneficios sin afectar a los costes, incluso en algunos casos reduciendo el coste de alimentación. A medida que la importancia de la metionina para las vacas lecheras se hizo más evidente, su popularidad aumentaba. De 2000 a 2015, el uso de metionina pasó de alrededor de 20.000 vacas a casi 2 millones y aumentando. Hoy en día, la industria láctea comprende la importancia del equilibrio de aminoácidos y que el requisito de metionina es realmente más que leche.